Un resultado negativo para nosotros, que bueno, no ayuda a lo que buscamos, pero bueno, todavía seguimos dependiendo nosotros, vamos a ver, tenemos que ir a Santa Fe, bueno, a jugar en la final y ganar sí o sí. ¿Le dijo algo el técnico ahí, después que salieron de la cancha? Y no, que bueno, que seguimos dependiendo nosotros, y luego tenemos que ganar sí o sí, es la última chance que nos queda, así que bueno, apostar todo el lunes. ¿Por qué cuesta tanto cerrar Gonzalo esta clasificación? Y la verdad que, si te digo, no sé, porque la verdad que ya llegan el segundo tiempo, la primera que tienen, Nico se resbala, tenemos una serie de, bueno, un poquito de mala fortuna, pero el fútbol es así. ¿Pueden jugar un poco el nerviosismo y la ansiedad por tratar de cerrar todo esto en contra? Y también, creo que eso también, también creo que bueno, las ganas, las ansias de cerrarlo rápido el partido, de ir a buscarlo, que a veces te hace quedar un poquito a veces mal parado, pero bueno, tenemos la última final, el lunes. ¿Cómo lo dieron a Da Silva? No, no, es Pantero, Pantero, y Pantero sigue repitiendo lo mismo, confía en nosotros, y que bueno, todavía tenemos una final y una, que si ganamos, seguramente estamos ganando todo. Gonzalo, es verdad que depende de sí mismos, pero pesa un poquito en la cabeza la mochila de saber qué pasa con Racing, con Tigre, este fin de semana? Y sí, seguramente la estaremos un poquitito más metidos en los partidos que ellos tengan, o también, pero bueno, como dije recién, tenemos que ganar sí o sí el lunes, no podemos conseguir otro resultado que no sea ese. Y en lo personal, ¿por qué crees que jugando como jugó Colón les ganó? Porque fue inferior. Y sí, sí, cuando subió el partido fue inferior, pero bueno, como te dije recién, ellos la primera chance que tienen en segundo tiempo, medio con fortuna, no hacen el gol, y bueno, después se toman muy costa arriba, con los nervios de ir a buscar el resultado. Pero bueno, tenemos que irle a buscar a su lado. Gracias. ¿Qué hay de los árbitros? ¿Otra amonestación por protestar? ¿Eso se habla en la intimidad? Sí, se habla, pero ya no podemos decir nada. El año pasado, el semestre pasado, perdimos un torneo y quedó en eso, quedó en la historia. Y esto va a ser así, somos un equipo de un pueblo, de ciudad, y va a ser así siempre. Cuando tengo que jugar con un equipo poderoso, siempre vamos a tener que arreglar atrás. Chino, ¿por qué le está costando tanto cerrar la clasificación? Sí. Yo creo que entre todos nos estamos jugando bien, nos faltó mucho fútbol hoy, yo creo que nos jugamos muy bien. O sea, estos últimos tres partidos los jugadores han dejado todo dentro de la cancha, pero a veces nos dejando todo hay que jugar bien, ¿no? Y hoy nos jugamos bien. Gracias, Chino. Sí, lamentablemente no se puede ver en casa, pero todavía dependemos de nosotros, así que vamos a ir con todo a ganar. ¿Cuál crees que es el principal problema para el cual el club no juega? Bueno, la verdad que no se entiende porque situaciones creamos, actitud nos falta, así que la verdad que no nos falta meterla, ¿no? Por ahí se pierde otra vez un jugador importante por protestar, otra amarilla. ¿Eso se habla en la intimidad del plantel? Sí, se habla, pero a veces dentro de la cancha no lo podés manejar, son impulsos que en un segundo amarilla. Juan, ¿cómo lo notás al equipo dentro de la cancha? No, yo lo noto bien. Mucha actitud, mucha entrega, como te decía, falta meterla nada más. Bueno, te está tocando ingresar en un momento complicado. Sí, la verdad que sí, pero estos son los momentos que a veces le gusta más al jugador, con presión, ahí te vas dando, te das cuenta si estás bien o no. ¿Y sentís que estás para jugar en este momento? Sí, yo me siento bien. Después el técnico dirá si me toca jugar o no. Gracias, Juan. No estamos jugando para nada bien, y bueno, eso se refleja en el resultado. Hoy estamos pasando un momento dificilísimo, y eso hace que tengamos que sufrir la clasificación hasta el último. Si bien, todavía tenemos chances, hicimos muy poco para merecer entrar, pero bueno, ojalá que nos podamos equivocar el lunes y poder ganar el partido de alguna manera para terminar este año ya. ¿Y cómo se sale de esto? No sé, no sé. Tampoco ahora le encuentro explicaciones de por qué al tan bajo rendimiento y bueno, es doloroso. Pero bueno, no queda otra que mirar para adelante porque así todo, seguimos desperdiciando chances, pero todavía tenemos la chance de entrar, así que ojalá que el lunes podamos darnos cuenta y poder sacarlo. Nunca, obviamente, porque sabíamos que hoy teníamos que ganar, pero en el partido necesitábamos para clasificar y bueno, lamentablemente no se pudo. Pero ahí no se vio que te sintieras muy cómodo en el medio de la cancha, sobre todo en el primer tiempo, ¿cómo lo viste vos? Siempre, creo que ustedes mismos dicen que esa es mi posición, quizá hoy no fue un buen partido, el rival también juega, marcaban, apostaron a eso, llegaron una vez e hicieron el gol. Lamentablemente nosotros no supimos cómo abrir la defensa también. ¿Cuál crees que es el problema por el cual el cruz no puede encontrar el triunfo? Creo que en este momento, por ahí no estamos tampoco teniendo la suerte que necesitamos, cometemos un error y lo estamos pagando caro y en el arco rival no pudimos, no pudimos hoy quebrar el cero, tuvimos varias chances y no la pudimos concretar. Somos conscientes que también nos falta un poco más en el juego, que eso lo vamos a trabajar, pero en este momento nosotros necesitamos ganar como sea. Como vos decís, nada, todo, nada, con Rafael. Y si no nos queda otra, tenemos que ganar como sea y ganar con otros puntos.